Armin Popeye es de Pink Floyd En Italia, ¿no? Los grabaron hasta cuando estaban cagando You are an asshole Incianda Ahora sí COVID Con — ¿No? Los grabaron hasta cuandoerman ¿No? ¡Sonemos todaРã No? Si acaso no vi eso, no tengo miedo acabando aquí No me diría en la canción, no me seguiré en el asunto Y un poco que sigo, tengo que buscar algo de querer No quiero más que ver, no quiero más que ver Si acaso no vi eso, no tengo miedo acabando aquí No me diría en la canción, no me seguiré en el asunto No quiero más que ver, no tengo miedo acabando aquí No quiero más que ver, no quiero más que ver No quiero más que ver, no tengo miedo acabando aquí Si acaso no vi eso, no tengo miedo acabando aquí No quiero más que ver, no tengo miedo acabando aquí No me diría en la canción, no me seguiré en el asunto No quiero más que ver, no tengo miedo acabando aquí Y al final un pedazo de... No quiero más que ver